Reunida de nuevo de forma presencial desde el inicio de la pandemia, la comunidad judía renovó el lunes el reclamo de justicia por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido 28 años atrás, con críticas a la Fiscalía que lo investiga y a la libertad con la que varios de los acusados iraníes se mueven por el mundo. En la conmemoración del ataque se encontraban decenas de personas portando carteles con las imágenes de las víctimas. En los últimos dos años no se habían congregado en este tipo de actos a causa de COVID-19. Sobre cinco de los ocho exfuncionarios y diplomáticos iraníes imputados por la justicia argentina por el ataque pesan órdenes de captura de Interpol. Irán sigue rechazando las acusaciones. Linesky apuntó a la Fiscalía Especial Argentina que investiga el atentado por la falta de alguna novedad en la causa y señaló que deben monitorear con más celo los movimientos de los acusados, algunos aún vinculados al régimen iraní. Además del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, Argentina fue blanco de un primer ataque terrorista dos años antes contra la Embajada Israelí en Buenos Aires, por el que también la justicia apuntó al régimen iraní.